como están gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal quería decirle que abajo de las que son van a tener el juego un móvil si lo traigo no van a tener abajo de la edición van a tener tu móvil y comenzamos con el vídeo bueno estoy aquí en el avión y vamos a caer en una zona una zona vamos a caer por aquí aquí porque no porque no lo ven muy lagado el juego es que es por mi internet mi internet es muy lento a uno lo van a saber otro que no es muy 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 lento no es por el editor el editor está bien está bien lo siento chicos es que no puedo no puedo no puedo arreglarlo a mí abajo dice pistolita abajo lo pueden ver que dice aquí abajo pistolita dice o sea me está disparando a mí o es que vivo a otro tipo pero yo a lutear aquí tranquilamente ni un problema voy a bajar un poco de volumen porque ustedes lo están escuchando fuerte y no no estábamos ahí no tomarme esto tengo que ir a la zona segura sí voy a jugar dos partidas o una partida no sé parece que voy a grabar dos partidos parece no se despierto de estas partidas voy a grabar a grabar otra no pasa nada esta pistola fita tengo no es la mejor pero pero ya 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 tengo esta pistola y no pude buscar otra y no pude buscar otra vieron uno ahí muerto muerto chica chico ¿qué fue aquí este tipo cuánto mato hostia pero bueno aquí no sé cambiarme a la metralleta o cambiarme esta pero yo voy a ponerme voy a ponerme esta la broma porque porque mi mente me está diciendo que me ponga esta no sé por qué pero voy a hacer lo caso a mi mente voy a hacer lo caso a mi mente hay hay un otro te cuido escucharon el paso este no lo escuchan pero Todavía me mataba, pero no Pero no me ha matado mi hijo Ay, yo pensaba que me mataba Hostia Voy a recoger este botequín ¿Dónde está? Se me está buscando esto Esta vaina se me está buscando Pero bueno, soy un malo puntero Muerto, muerto Hoy tres esquitas Tres muertes, tres asesinatos No sé cómo lo llaman Pero bueno, aquí se hiciera la zona Hay que ponerse nervioso Hay que poner tranquilo Hay que dejar tranquilo Voy a recoger bala de esta Porque esta yo la uso Esta bala Yo uso esta bala Uy, uy, uy Y lo malo es que no tocó Pistolita, no No tocó otra arma No, pistola no tocó Este momento Yo estoy grabando Me toca pistola No quiero grabar No quiero No quería sacarlo Mira Mira este es el nuevo traje Que me tiró Si están en puz móvil Van a saber este es el nuevo traje Que me tiró Pero aún no van a saber Este es el nuevo traje Pero este es el nuevo traje Voy a tomarme un botiquín Una de esto Una ingerir Tomarme una estilla Aquí no hay nada Una bomba Bien La bomba sirve para sacar a los enemigos de su cueva De su cueva Porque todos van a estar ahí Franqueando Así Van a estar Aquí Así Y con la bomba Se lo puede sacar Madre mía Madre mía Quédense ahí Quédense ahí No pasa nada Uy, uy, uy Aquí no me caen más Tío, tío, tío Ahí está el tío ¿Voy? Voy a ir Voy a ir Como macho Es un bot Parece que sí Era un bot No sé ¿Muerto? Queda uno vivo Queda uno vivo Queda uno vivo Queda uno vivo Hostia Hostia Que no me molesten Uy, 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 uy Estoy más nervioso Mi hijo Estoy más nervioso Tómame El último Puede estar en cualquier lado Este tío Puede estar en cualquier lado Este Este tío Puede estar en cualquier lado Hay cinco escritos Uno de mis récord mundial Pero Ahí está Bien No No, tío Me ha caído Hostia Me ha caído No, no Me ha caído Hostia Tú me sabes Ese era el tío Pero no 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 es nadie Sé que abrieron la puerta No sé cómo se me escuchará Pero Me escucha bien Ya Pero Está El tío ¿Dónde está? Gilipollas Sales de ahí O sea Es ratas Queosa Pero tiene que venir Tiene que venir aquí O yo tengo que ir a él Puede ser Pero no No puede Tengo miedo Que venga para allá Parece que ustedes lo están viendo Pero yo no lo puedo Yo no Yo no sé dónde está Lo vieron, ¿no? Sí, lo vieron Parece que sí está ahí No lo sé Puede estar ahí Parece que está ahí O no No sé Una Me pueden matar Y otra Lo puedo matar Pero yo digo Que me pueden matar ¿Lo van a terminar la última? Ok No, el tío no está ahí Así se está ahí Ahí sí No, el tío no está ahí se ganó un besito de esto la miniatura